Y ahora, de San Diego, California, los cinco veces campeones, los toros de Rancho Carnes. Apuesto que lo estén bien. Prepárense para el dominio, para un dominio total. Dominio, dominio. Y ahora, de San Diego, California, los toros de Rancho Carnes. San Diego, California, los toros de Rancho Carnes. ¡Demonios! ¡Demonios! Los toros de Rancho Carnes. Damas y caballeros. ¡Adelante, toros! ¡Demonios! 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 ¡Demonios!